El Ático presenta Nosotros somos Orion Rise En el año 2005, Bruno, Topo, Nube y Venado comienzan a tejer lo que hoy en día es Orion Rise formando una banda que se dedicaba a tocar covers de sus influencias musicales Grunge, No Metal, Trash Metal y Hardcore durante un periodo aproximado de 4 años A partir del año 2009, ya con un nivel musical y acoplamiento, deciden adentrarse a la composición de temas propios adquiriendo un estilo y sonido original Debido a la necesidad de contar con un vocalista que formara parte de este proyecto en marzo de 2011 se alinea Shoko, contactado por Venado y siendo invitado a un ensayo decide acoplarse y contribuir a la banda con líricas e ideas propias En principios de octubre de 2011, Iván Morales Maki propone impulsar este proyecto hacia algo profesional convirtiéndose en el representante de la banda y abriéndoles las puertas a partir de eventos y la grabación de su primer material discográfico La grabación del primer EP de la banda lleva por nombre Grita desafortunadamente no cuenta con la calidad buscada y en términos de logística terminaron por abandonar el proyecto Después de mucho trabajo y esfuerzo, hoy en día la banda busca grabar su primer CD con un estudio montado de forma independiente y se busca la prolongación de su propia propuesta en eventos del Distrito Federal y el área metropolitana continuando con la composición del material para poder llegar a sus oídos y el reconocimiento musical en la esencia del metal mexicano Hoy en día la alineación está integrada por Zacundo en la guitarra Venado en la guitarra Nube en el bajo Topo en la batería Maki en la voz Y ellos son... Orion Rise El Gracias por ver el video.